Amigos, gracias, un gusto saludarlos. Esta mañana habló el canterano de Santos Laguna, Gerardo Arteaga, quien se declara listo para este compromiso de la jornada 1 frente a las Chivas. Dice que están conscientes de que el equipo rojiblanco llega algo mermado a este partido, sin embargo, dice que siempre viste ganarle a un equipo grande como es el rebaño sagrado. Vamos a escucharlo. Muy bien, la verdad, todos ya tenemos ganas de que empiece el torneo. Estamos muy motivados, mucha ansiedad de jugar y estamos ahorita enfocados solamente en Chivas. Creo que también debuté a corta edad y creo que lo hice de titular también. Yo lo hice cuando es titular. Creo que más que nada también he tomado un poco de experiencia de jugar titular. Y ahora que creo que me voy a operar en ese puesto, pues a tomarlo con toda la responsabilidad que se debe, porque no nunca sabes si el día de mañana esté ahí o no. Vamos a dividir el grupo, pero a nosotros nos da igual, ¿no? Nosotros enfocados en ganar, en hacer nuestro fútbol y aquí venga a jugar quien venga del cuadro de Chivas. Nosotros queremos sacar aquí los tres puntos y pues nada, aquí lo vamos a hacer. Mucha motivación para jugar contra ellos, empezar ganando y más que es en nuestra casa, en el primer juego del torneo, que es muy bonito iniciar aquí. Gracias. Para este torneo es jugar todos los minutos, tener todos los minutos, calificar, hacer campeones, poder ser campeón estando yo jugando y pues nada, que se den las cosas como lo espero. Me imagino que también levantar la mano ahí para Gerardo Martino, ¿no? Exacto, también poder tener llamadora otra vez en selección mayor, igual no dejar de estar en convocatorias con la sub-22 que he estado yendo, pero sí, también levantar la mano para la mayor. Santos Laguna sostendrá su último entrenamiento mañana por la tarde y el rebaño, o al menos algunos elementos del Guadalajara estarán arribando este día a Torreón. Ese es el reporte, un saludo.